Con la derrota ante el Borussia, el Real Madrid sigue alimentando la maldición de Alemania. Sporju ha consultado a la psicóloga deportiva Olga Montesinos a qué se debe esta racha y la terapia a seguir. También ha analizado los perfiles de Mourinho, Guardiola, Messi y Cristiano. Que ya lleva 23 partidos y a ver qué lo va a hacer. Al final se magnifican los errores y se minimizan las cosas buenas. ¿Qué ocurre? Que el jugador siente una presión enorme. Porque al final es como, como la falle ya van a estar encima mío. No puedo fallar, no puedo fallar. Con lo cual tu atención está centrada en lo negativo cuando tendría que estar centrándose en un partido igual que fuera otro. A priori yo creo que no sería bueno el estar poniendo las cosas negativas. Yo incluso haría todo lo contrario, poner las cosas buenas. En estos partidos se ha perdido por esto, por esto y por esto otro. Pues vamos a intentar que en este otro partido no ocurra. Mourinho lo realiza a través de la autoridad, de la pericia, de los resultados. Su bagaje como un entrenador que tiene un palmar es bastante amplio y bastante bueno. Pues al final él se está basando en esto y es un poco más un liderazgo autoritario. Hago lo que yo digo. Es cierto que también en eso hace muy bien el tema paraguas. Porque muchas de las veces la atención de los medios de comunicación recae en él, dejando un poco más libre a los jugadores. Posiblemente Guardiola influye también de forma autoritaria. Al final se hace lo que él quiere, pero lo hace de una manera un poco más sutil. Mourinho es más, aquí estoy yo, se hace de esta manera y yo me llevo todas las culpas y todas las cosas. Y en cambio Guardiola lo hace más, un poco más sutil, utilizando más aspectos psicológicos, más un poco con mano izquierda, como si dijéramos. Son completamente distintos. De hecho la trayectoria ha sido bastante diferente. Messi ha estado en las categorías inferiores del Barça muy cuidado, con una planificación. Es decir, se ha llevado un trabajo desde cantera bastante bueno. Con lo cual al final cuando tú trabajas todos los aspectos, pues lo que hablábamos antes, técnico, táctico, físico y psicológico, se ven los resultados. Cuando tú eres un deportista que eres muy bueno en el fútbol, vas pasando de un equipo a otro y no se trabaja en todos los aspectos desde el comienzo, pues lógicamente tus características son distintas. En ese sentido es que la humildad que muestra Messi, esa tranquilidad es bastante diferente. Lógicamente también afectan las características personales, pero el historial de la trayectoria también influye. Si eso se hubiera trabajado con Ronaldo cuando era más pequeño, cuando era un niño, posiblemente podría haber cambiado.